Hola bienvenidos a mi canal el sazón de Silvia. Hoy voy a preparar filetes de pechuga en salsa mixta. Queda delicioso y es súper rapidísimo. Lo van a amar de tan práctica que es esta receta. Ojalá que se queden a verla porque van a ver qué delicia de pollo. Y recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal el sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son cuatro filetes de pechuga de pollo, el jugo de una naranja, cucharada y media de salsa inglesa, cucharada y media de salsa de soya, tres dientes de ajo finamente picados, cucharada y media de miel de abeja, sal y pimienta al gusto, un trocito de mantequilla, tengo una taza de harina de trigo de todo uso y aceite el necesario. Es todo lo que vamos a necesitar. Recuerden que no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del vídeo van a encontrar la lista para preparar este delicioso pollo. Y ahora sí, manos a la obra. El primer paso es salpimentar los filetes de pollo. Recuerden que estos dos ingredientes son al gusto. A mí me encanta la pimienta, sí le pongo bastante y a mi familia también le gusta. Yo creo que ya los acostumbré a la pimienta. Entonces, por un lado ya tiene su pimienta, vamos a poner sal, no demasiada porque recuerden que lleva salsa de soya y si es, tiene más sal. Entonces, para evitar que nos vayan a quedar salados, hay que agregarle un poco de sal nada más. Si de un lado se les fue demasiada sal, del otro agreguenle menos para que no les queden salados. Ahora vamos a enharinar los filetes de pollo. Los vamos a pasar por aquí. Los vamos a cubrir perfectamente de harina y los voy a ir acomodando aquí en este plato que está seco. De la cantidad de harina que les había mencionado, puse demasiada. Yo pienso que con unos tres cuartos de taza o media taza va a ser suficiente para agregarle a los filetes de pollo. ¿Por qué salen a hielo? ¿La puedes utilizar? No, ya no la puedo utilizar. Ya está contaminada. Entonces, lo que sobra, pues la tengo que desechar. Los filetes ya están listos. Ahora sí, de aquí el siguiente paso es irnos a la estufa para ponerlos a dorar. En un sartén vamos a agregar aceite. Yo le voy a agregar aquí que cubra el fondo. Con eso va a ser suficiente. Voy a esperar a que tome temperatura para agregar los filetes de pollo. El aceite ya está listo. Ahora sí voy a empezar a agregar los filetes de pollo. Los filetes los vamos a dejar aquí en el aceite hasta que queden dorados por ambos lados. Los dejé durante cuatro minutos por un lado. Ahora los voy a voltear para que se doren por el otro lado. Y aparte de bonito, queda delicioso. Estos tres filetes ya están listos. Ya están dorados por los dos lados. Vean qué bonito color les quedó. Los voy a retirar. Los voy a poner en un plato con papel absorbente para quitarle el exceso de aceite. En el sartén donde doramos el pollo le quité el exceso de aceite. Y ahora le voy a agregar mantequilla para que le dé mucho sabor. Vamos a esperar a que se derrita un poco para enseguida agregar el ajo picado. Todas esas boronitas que quedaron del pollo se las dejamos para que le dé un increíble sabor ya que esté listo. Aquí agregamos el ajo y esperamos a que este suelte su sabor. Hasta que empiece a oler es que ya está soltando todo su sabor. Huele increíble el ajo con la mantequilla. Son muy buenas combinaciones. Y ahora vamos a agregar aquí el jugo de naranja. Ya les está dando el olor cuando lo estén preparando y agregan el jugo de naranja. Si no tienen naranjas pueden agregar mandarina o también un poquito de limón. Con medio limón sería suficiente. Agregamos aquí la miel. Ahora que si no les gustan los sabores agridulces pueden omitir la miel. Pero si le da un sabor más rico. Le da un sabor muy rico. Además este platillo ya combinado ya que lo vayan a servir pueden servirlo con unos vegetales al vapor, unas verduras cocidas, una ensalada fresca y un arroz blanco. Y queda buenísimo. Aquí agregamos también la salsa inglesa y la salsa de soya. Vamos a mezclar bien, bien, bien. Y aquí vamos a agregar el pollo que ya tenemos listo. Y vean que delicioso se ve. Y huele formidable. Y como vieron es una comida rapidísima. Lo vamos a dejar aquí aproximadamente unos dos minutitos. Nada más para que el pollo tome el sabor de todos los ingredientes que agregamos al sartén. El pollo ya está listo. Ya le apagué. Huele increíble. No se imaginan los aromas que hay aquí en la cocina. Huele riquísimo. ¿Se fijaron qué rápido está este pollo? Pues ahora sí a disfrutarlo. A este pollo les recomiendo que le pongan encima un poquito de cilantro, de perejil o el cebollín. Que le da muy buen sabor. Aparte que le da mucha vista. Cualquier una pinguita así bien picada y les va a quedar espectacular. Y miren, ahora sí, lo más trabajoso del día de hoy. Probar este pollo. Riquisísimo. Se los recomiendo. Los filetes de pollo quedaron increíbles. Se los recomiendo. Prepárenlo y me platican cómo les fue a la hora de la comida. Ya con lo que ustedes lo quieran acompañar. Y también me pueden mandar ideas. Pues ojalá que les haya gustado. Y pues prepárenlo. Ya saben. Y recuerden, suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia. Compartirlo con sus amigos. Y deditos arriba. Y hasta la próxima receta.